Y su ropa nunca envejeció, Deuteronomio 8.4 Es impresionante ver a Dios recordándole al pueblo, diciéndole Ey, ¿qué le pasa con esta prueba presente? Tu ropa nunca envejeció en el desierto Quiero que en esta prueba quizá usted está pasando ¿Recuerda algún testimonio que Dios ha hecho contigo? Recuerda que Dios te sacó del mundo Recuerda que Dios te ha bendecido en medio de una pandemia Dios ha hecho cosas grandes contigo Pues Dios le está diciendo al pueblo Esta prueba presente no lo puede limitar Porque ya ustedes han experimentado mi poder Su ropa nunca envejeció Eso significa que todo lo tuyo no se va a envejecer Lo tuyo va a permanecer intacto siempre y cuando Dios esté contigo Eso significa que tu estufa no se va a envejecer Sí, no fue un periódico que leí No fue una revista, no fue en YouTube Es que la Biblia dice, Deuteronomio 8.4 Dice, su ropa nunca envejeció Eso significa que tu carro no va a envejecer Eso significa que la televisión tuya Todo lo que tu posees La ropa de tus hijos Todo lo que tu posees Por favor entiende Si tiene a Dios en tu vida No va a envejecer en el nombre de Jesús En cualquier proceso que esté pasando Este es el momento El buen día con Jesús El tiempo de decir Señor Yo tengo testimonio Yo sé que tú estás conmigo Yo sé que tú estuviste conmigo Es lo que Dios le está diciendo al pueblo Es lo que Dios le está diciendo Le está diciendo ¿Qué le pasa a ustedes? Yo he estado con ustedes Así que por favor acuérdense de esto Su ropa nunca envejeció Lo tuyo tampoco va a envejecer Cuando Dios no está presente Todo empieza a desgastarse Cuando Dios no está presente La economía se desgasta El matrimonio El amor Incluso para la familia Todo empieza a destruirse Cuando Dios está presente Estoy hablando de una ropa Imagínate tú tu alma Entonces si Dios está interesado De que su ropa no envejece En un desierto Cuanto más tu vida Así que presta atención A lo que estoy diciendo Su ropa nunca envejeció Porque Dios estaba presente Lo tuyo jamás se va a envejecer Si Dios está contigo Todo lo tuyo Dije todo lo tuyo Se mantendrá intacto Solamente confíe en Él Y Él hará Buenos días con Jesús Suscríbete Angelita Jolga Berigüete Y YouTube si te gusta Bye El Cienso de la 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 Cienso de la